Estamos en el parque de Cristóbal Colón. Les espanté, no, no les espanté. Esa es la estatua de Cristóbal Colón, la estrella. El ratito vamos a ir del otro lado. Primero vamos a hacer un negocio urgente que tenemos pendiente. Bueno, hay unos edificios muy bonitos aquí. Todo esto lo mantienen de una manera original, aunque se han destruido muchos por terremotos. Esta es una parte de los puertes. Ahí nos dice que es de Puerto Rico a Cristóbal Colón. Esta es la estatua de Cristóbal Colón. Pensaron que él iba a llegar a Asia y sin embargo llegó aquí a las Antillas, a la isla de Puerto Rico. Adiós. Adiós. Este es el viejo San Juan. Es un lugar muy, muy, muy bonito. Edificios muy bien conservados, bien restaurados. Te semaine, perfectito. No, 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 no. Es que estar creando. Estoy muy sorprendido. Es un lugar muy, gracias. Era. Hola Hola